Acá estamos, 10.49 minutos, se viene un segundo opinión, pero antes tengo una pregunta para ustedes, que es la contrapregunta la que hizo Sofía fuera del aire, que yo hice una pregunta pasada en 3.000 preguntas, un libro, que yo mismo le hice a ella, que ya ahora me quiere hacer las 2.299, que yo no le hice, pero yo voy a reformular una que te has de hacer. Vos tiraste la 1.628, que es si existe una explicación para todo. Pero yo te la voy a cambiar a esto. ¿Cuál fue la peor explicación que hiciste mintiendo? Como cuando, ¿entendés? Tuviste que explicar algo y no... Yo, por ejemplo, ¿y en qué situación? Yo, por ejemplo, era como, che, ¿y esta foto qué es? Porque cambió muchísimo WhatsApp, te cuento, Iti, que cambió muchísimo cuando a vos te mandan fotos y vos, si querés, las guardás en el carrete y si no, no. Pero antes no te ofrecía eso, era todo lo que te mandaban iba al carrete. Te lo guardaba hoy. Entonces, un día llegó el momento de, che, ¿esto qué es? Empecé a dar una explicación. A mí no me gusta mentir y tuve que decir, uy, horrible, me sentí horrible. Después me separé porque no me gusta decir cualquier cosa. Y fue cualquier cosa, pero soy bueno en el momento. Es que en esa época, aparte, te mandaban, viste, en los grupos, esas cosas, te mandaban. Exacto, había, ah, sí. Porque tenías un video de, no sé, una señora disfrazada de Hitler comiendo pollo. Es decir, no sé qué es esto. ¿Cuál fue la tuya, Sofía? No, era el momento de los videos pornográficos que se viralizaban. Ahora ya somos más conscientes, no lo hacemos tanto, pero en ese momento sí. Ahora no me acuerdo una, pero es cierto que, me acuerdo una vez que me separé, en realidad estábamos en un tiempo, yo al otro día del tiempo ya estuve con alguien. ¿Del Toxic? Del Toxic, sí. Chernobyl. Sí. ¿Al cuánto tiempo te separaste tú y te lo hay? Al otro día. ¿Eh? O sea, que lo había empezado antes. Pero me separé antes, unos códigos tengo. Excelente, no, bueno, digo, mucha gente lo hace antes. Pero le tenías muchas ganas a alguien mientras estabas con el Toxic. Y bueno, sí. Lo tenías marcado rápido, viste. ¿Por qué me respondés como futbolista todo? No, se venía dando, se venía dando. Estoy tratando de entender a dónde vamos. Se venía dando a la mentira. ¿Me respondes como futbolista? Sí. A la mentira, entonces, justo era el tiempo, nos habíamos tomado una semana de tiempo, y después yo ya estaba, decidí a cortar, porque no, para más. Y... Pará, pará, el tiempo tenía una finalización. Era tipo como cuando hacés una publicación. Dentro de una semana se termina este tiempo. No, nos habíamos tomado un tiempo hasta que yo... ¿A alguien le sirvió nos tomamos un tiempo? O sea, es una forma de estirar el... Si, esperemos, no, ¿qué es eso? No quiero que me llames por seis meses. No, claro, es como una forma de... No quiero encarar rompimos y es, por un año no hablemos, listo, dale. Eso funciona, ¿eh? Es como silenciar un grupo de WhatsApp. Exacto. No, andate ya. Andate ya. Generalmente, para mí, lo bueno que tiene tomarte un tiempo es que, justamente, con el tiempo va muriendo solo. No hace falta enfrentar y decir... Claro, no. Bueno, daba una situación que trabajaba con él, entonces el tiempo es más difícil. Es la separación de... No, y aparte, ¿qué es? Es la separación de los cobardes, ¿nos tomamos un tiempo? Sí. Sí, sí. Una profesora me decía, el tiempo siempre tiene nombre, ¿eh? Siempre. Aunque te digan que no, el tiempo siempre tiene nombre. No entendí, pero no importa. No, porque es por alguien. Como que es por alguien. Ah. No sé si estoy tan de acuerdo, pero bueno. A mí lo ideal es estar jugando a tipo Tutti Frutti y decir, basta para mí, basta para todos y ya está. Bueno, lo que pasa es que nosotros nos habíamos separado y me seguía llamando por teléfono. Le dije, no me llames más por seis meses, no me rompa la pelota. ¿Y en seis meses por qué? ¿No me llames más por...? No, porque para que se diluya. Entonces, si necesitas en seis meses, me podés volver a llamar. ¿Te llamó en seis meses? Sí, y le dije, no me llames nunca más, me despegué. Exacto, ¿para qué era en seis meses? No, para que no me rompa. No le acabas de decir que funcionaba pedir un tiempo. Sí, porque me rompía las pelotas todos los días, veámonos, veámonos, veámonos. Claro, pero el pibe estaba, llega a noviembre, lo voy a llamar Ronnie, no me llame más. Y se enfrió, se enfrió. Se enfrió, se enfrió, se enfrió, se enfrió, se enfrió, se enfrió. El chon debe hacer cálculos en su cabeza, tipo, ¿qué hay en seis meses? Claro. ¿Qué quiere pasar el carnaval solo? ¿Qué quiere? No, no me gusta, te lo hiciste malo. No, porque me fue un sabón. Debe ser muy difícil separarse a Ronnie. Que se joda, me había... No, Ronnie, es chico. Es el turco, me había dejado con uno más joven. Basta, el turco, no, 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 más. Realmente sos Scar, el del hermano del Rey León. Sí. Es igual, es igual. Le clavaría las garras a Andy, así lo tiraría hasta que se muera. Bueno, como para cerrar la historia. No, nunca me va a hacer eso. A la semana, yo ya como estaba trabajando con él, el tiempo había que ponerle un punto final. Yo me di cuenta que ya la única vuelta era el punto final. Entonces a la semana me junté y le digo, bueno, viste, estamos en un tiempo, a mí es punto final. Y ahí me dice, ¿vos estuviste con alguien? ¿Qué? La semana pasada, no sé, hace unos días, el fin de semana pasado. No. Es que no quiero seguir. ¿Pero vos estuviste con alguien? No. El tóxico no te va a dejar esa pregunta así nomás. No, porque encima el tóxico es un tóxico. Y te va a echar la culpa de todo, es un psicópata. Aparte un tóxico de pura cepa, porque tenía, ¿cómo se dice? Me había estoqueado, qué sé yo, tenía, no sé si la contraseña o tenía la sesión abierta, no sé bien cómo, pero me leía conversaciones de Facebook Messenger en ese momento, muchos años. No, no, no. Y entonces se había enterado que yo le contaba a mis amigas que sí había estado. Entonces ya lo sabía. Pero cuando me dijo que había leído, no me dijo que había leído, me dijo directamente el nombre del flaco para que yo había estado. Nada, nada. Y ahí le quise mentir, pero una mentira muy poco creíble. ¿Qué dijiste? No, le dije que no había pasado nada. Mi sobrino me hackeó, me agarró el WhatsApp. Sí, sí, sí. Si no tenía ningún sentido, ahí también me metieron una escandalosa. Que digo, cuando nada tiene conexión, nada tiene conexión, no vale la pena mentir. A mí me pasa que a veces meto mentiras que me pongo muy grandilocuente. Entonces es muy difícil sostenerlas. Entonces, tipo, por ejemplo, tengo que ir a la casa de Ronnie. Ahora me acuerdo que me pasó con que tenía que ir a la casa de una persona. Y me olvidé. Tipo, y tenía que ir a la casa de Ronnie a las 5 y tenía que ir a una entrevista a las 6 de la tarde. Y me olvidé de ir a la casa de Ronnie. Porque era de otra persona. Y le digo, no, no sabés lo que me pasó, tuve un accidente. No. Le digo, me atropelló un auto, empiezo a decir una cosa, no sé por qué digo. Tipo, no, tengo la pierna atropellada. Che, pero tenés una nota después. Sí, tengo una nota después. Y voy a ver cómo voy. Entonces, tipo, me acuerdo patente que me puse, tenía un marcador rojo. Y hice como una cosa así, me manché como una rodilla. Y llegué a la nota y la nota dije, no, tuve un accidente. Como pensando que la otra persona iba a ver la nota. Como tuve una cosa. No, no, tratando de hilar, hilar historias. Sí, te dais porque decía, esta persona va a ver la nota. Y va a decir, este chico no tuvo un accidente. Y la idea de historias te mata. Al pedo. Igual hay algo que es, que se llama como el sistema paralelo de pensamiento. El también conocido como el SPP. Que es, por ejemplo, yo soy pareja de ti. Y ti me dice, no, ¿por qué llegaste tarde? No sé qué. Es que tuve un accidente. Después, no sé por qué dije eso. Pensás. Es que a veces. No fui yo. ¿Para qué? Fue tu cerebro que lotó para ese lado. Salta porque cuando vos decís, agarrás la primera respuesta que vea, tuve un accidente. Y después tenés que empezar a construir esos voz. Pero la primera respuesta siempre es el sistema paralelo de pensamiento. Chicos, no hay que mentir, hay que costumizar la realidad. ¿Cómo? Hay que basarse en la realidad y empezar a sacar florcitas. Obvio. Entonces. Pero cuando hay una respuesta rápida, lo que respondo es, hay cuatro respuestas predeterminadas. Que es, no sé qué pasó. Yo sí me cuento, tengo un amigo que la mujer llegó, no, sí, la mujer llegó y lo vio con otra mina hace años, muchos años de esto. Está con otra mina. En bolas. Ahí, en Traganti, ya está. Juego anda al ajedrez, sí. Al médico. Y él le dice, no sé qué pasó. No sé quién es. ¿Qué año es? ¿Dónde estoy? Te juro que sí. Entonces le dice, ¿pero qué haces? Pero qué es. No sé qué pasó. La mina se va, la otra, no sé qué. Bueno, obviamente, al día siguiente, no, pero sos un hijo de puta. No sé qué pasó. No soy yo. Lo sostuvo, lo sostuvo, lo sostuvo, lo sostuvo. ¿Salvó la pareja? A las tres semanas, bueno, algo le pasó. No sabés qué pasó y lo sé, bloqueó. Está tú, una prueba cognitiva. Chao. Volvió. ¿Volvieron? Sí, lo perdonaron. ¿Salvó la pareja? Con la mamá de al frente. Negación, 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 negación. Fue hace 25 años, está haciendo mucho robo con esta historia. Pero es verdad, no fui yo, ¿eh? Sí. ¿Sos bueno? ¿Mintiendo? Sí. O sea, la pregunta es sos bueno. Sos bueno. Para donde vos quieras. Ah. ¿Sos bueno? Sí. ¿Vos? Sí. ¿Vos y ti? Muy bueno. Muy bueno, pero a veces no. Es una respuesta corta. Lizzie me bautizó Lassi. Lizzie me dijo que era el único puto bueno Lassi. ¿Te gusta el puterío? Sí. Depende. No. ¿Sí? Sí. Ajeno, sí. ¿Con qué sos cobarde? Con mis sentimientos. Con la salud. ¿Cobarde y con la salud? Sí. Me duele algo y ya pienso que es cáncer. Bien. Despedir gente. No. Soy cobarde. Sí. Y por eso hicimos esta intervención, Ronnie. Nunca he hecho algo. Te agradecemos por haber venido al programa. Si me pagan hace fin de año, está todo bien. La última. ¿Algo que te erice la piel? ¿Algo que me erice la piel? Sí. Benedito me contestó el otro. Yo también diría Benedito. Lo mal que fue a Benedito. Pero es tan lindo. Algo que me erice la piel. Tiene el mejor culo de boca. Sí. ¿Sí? Sí, te juro por Dios. Yo he hecho mucho meme con el culo de Benedito. A mí que me toquen acá, en la parte de adentro de la rodilla. Me hace como que... ¿La parte de atrás? Como acá. No, creo que es un buen vino. Mira. Mira. ¿Sabes qué? Las caras de Sofía no entiendo a ella. ¿Viste? Hay que traducirle. Mira. Mira eso. Qué pelotuda. A mí es que todo le chupa huevo. En mi mente a ella le chupa todo huevo. A mí también, ¿eh? No, no es así. Diego me dice... ¿Sabes qué? Te estoy contando algo y lo único que me decís es... Ah, sí. Exacto. Es la gran Sofía. Ah, sí. Realmente parece que... Sofía, ¿lo vos a ir juntos? Ah, sí. Ah, mirá. Ah, mirá qué loco. Sí, Sofía. Esto no va más. Ah, sí. Mirá qué loco. Soy reexpresiva. No, ahí es Sofía. No, no, no. Tenés la expresividad de un jugador de póker. Yo de hecho pienso que me odiás. Sofía, te mentí toda la vida. Y al final yo indrogadicto. Ah, mirá. Ah, sí. Sofía, claro. No importa. Me desperté, ¿eh? Sí, sí, me bajó el té. El té me ayudó. Este soy yo, Iti. Esa droga. Estamos listos. Iti, ¿cómo no te quejaste con el muerto que está desde las nueve? No, no. Recién ahora estoy para hablar. Bueno. Nos están llamando, ¿eh? Hay teléfono. No, no, yo respeto las carreras. Respeto las carreras, boludo. Respeto tu carrera. Meñaste el currículum encima, veniste dormido. No, el currículum nunca te lo tiré. Estaba ahí en la mesa cuando llegaste. Escuchame. No, al revés. La banda va a explotar porque tenemos un me gusta de eso. Es un homenaje a Azúcar en vida que le vamos a hacer. Escuchame. Tiene una pregunta más. ¿Razón o corazón? Corazón. Ah, mirá. Ah, mirá. No dije nada, ¿viste? No dije nada. Mirá que lo loco. Ninguna. Bien. ¿Ninguna? No, a mí me gusta lo arbitrario, me gusta lo random. Yo hago cualquier cosa. La decisión. Así. Bueno, la intuición es un poco corazón. Es corazón 100%. Es como un corazón es escuchar tus sentimientos. ¿Sabes qué me dijeron? Claro, el impulso. Sofía, no pienses la respuesta ya. Hacés metralleta, metralleta. Exacto. ¿Qué me regalarías? No pienses. Ya, yo qué te regalaría. Pensé que una radio juguete. Pero pará, pará, pará. Ya está. Pensé que había una radio juguete. Por cada respuesta que des, le damos una pelota a un ciego. Dale. Exacto. Dale, dale, dale. Un par de anteojos de sol. ¿Qué hay después de la muerte, Sofía? Dale. La vida de las almas. No puedo seguir. No se puede seguir. No se puede seguir. Oremos. 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 La vida de las almas. Una entrevista. Vas a jugar la respuesta. Yo no te voy a jugar. ¿Qué es la vida de las almas? Estás entrevistando el chocolate de dos corazones. ¿Y vos no tenés un alma ahora? ¿No tenés un alma? No, pero ¿qué espíritus? ¿No tenés un alma? Después quedan solo las almas. ¿Se van los huevos? ¿Qué alma? ¿Y el fantasma? ¿Y que se encuentran más allá? ¿A la abuela acá? ¿Y dónde está? Y bueno, la abuela, ¿cómo estás? Si vos no tenés gente que te quiere y que te quiere. ¿A quién le hago? Ey, ey, ey. ¿Las almas? Pará, Andy, ¿por qué no respondés vos si tenés huevos? Dale. Pero por lo que lo preguntas. Abrí. Mirame los ojos. Abrí. Mirame los ojos. Te voy a responder todo en menos de dos segundos. Tenés dos segundos, ¿eh? Si tardás más de dos segundos, Ronnie te pega una pie. No, 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 no. Les doy un beso. A la cosa. ¿Qué te cansa y qué te estimula? Me cansa la injusticia. Me estimula el sexo. ¿Mataste a algún animal? Mirá. Sí, cucarachas. ¿Cómo te definís? Buena persona. ¿El último recuerdo de tu infancia? En un triciclo, cinco años. ¿Último gran cambio en tu vida? Me pongo dos veces por semana. ¿Qué seguís buscando? ¿Cómo? ¿Qué seguís buscando? El amor, la vida, la muerte. ¿Qué es la soledad? Respuestas. ¿Qué opinás de Ronnie? Es un gran tipo. ¿Cuándo nos permitimos cambiar? Cuando tenemos ganas. ¿Se sentís parte de esta tierra? Por supuesto. ¿Qué toma la vaca? Leche. Agua, la conchera lora. ¿Cómo sería tu vida perfecto? Era obvio que iba a entrar en esa, boludo. Era obvio. Además, chicos, me doy cuenta, es un gran ejercicio. Va a probarlo otro. No es que yo esté de acuerdo con todo lo que dije, pero hay que responder. Hay que responder o responder. Y si le hablan ejercicio. Y ahí responde lo que dijiste antes, el PNT, no sé qué mierda. Esa sigla que le daba. SPP. ¿Qué pasa? Nos despertamos, bien. Le pedimos disculpas que estáis escuchando esa nueva. Pero se están despertando ellos también, es feriado, Andrés. ¿Vas a responder? Dale. Pero mirá que no hay tiempo, ¿eh? Dale. No hay tiempo. Había un gurú que decía, las primeras impresiones de las cosas siempre son las correctas. Así que todo lo que digas ahora... La puta que lo parís. Sí, Rony, agárrate fuerte el micrófono. Dale. Así está. Lo voy a hacer una evolución a cada uno muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. ¿Qué sirve? Dale. Estoy. Voy a arrancar por la de 1043, porque es muy para Rony. ¿Estás listo? Sí, señor. ¿Qué significa tener un chongo? Sexo. ¿Qué considerás una pérdida de tiempo? Chao, 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 chao. Rony. Está afuera, está afuera. ¿Por qué pensás? No pierdo tiempo. Está preparado, mirá que voy a tener que... ¿Vos ya lo hiciste? No podés... La de las almas, escuchame, no podés... Es muy buena la de las almas. Nunca respondí algo tan lúcido en tan poco tiempo. No, y aparte es descreyente. ¿Estás lista? Esa es la frase que se está haciendo en China. Chicos, esa frase que está toda acá. No podés dudar, ¿eh? No, la agarré. ¿Estás lista? Ya. Lista. Dale, suga. ¿Qué te calma los nervios? Respirar profundo. ¿Usás el lenguaje inclusivo? No. ¿Crees en las cábalas? Sí. ¿El peor insulto jamás pronunciado? Jamás pronunciado. ¿Sos competitiva? Muy. ¿En qué mar nadarías desnuda? En el Adriético. ¿Qué define la humanidad? La energía. ¿Con qué ropa te sentís más cómoda? Con los buzos holgados. ¿Mate o Terere? ¡Mate! Sí. ¿Qué es ser amigo de alguien? Lo más lindo del mundo. ¿Tenés fe? Muchísima. ¿Qué tono de voz te molesta? Los gritos. ¿Proteccionismo o liberalismo? Liberalismo. ¿Hiciste algún descubrimiento? Ninguno. Ninguno. Está bien. Bien, estuvo muy bien. Y a la vez todo lo que descubriste recién. ¿Sabés lo que me gustó? ¿Qué? Habla muy de Sofía. Es decir, no te involucraste en las cosas que no querías, pero el Adriático es muy buena. Muy buena. Una respuesta que el pensamiento periós. Muy buena. Yo hubiese dicho otra. El Adriático. Excelente. En el mar de tus brazos hubiese dicho. Una pelotura. No, no, no. Pero está bien. Es muy difícil. Ronnie está frustrado. Estoy frustrado una sola. Ronnie. Y tiene hermoso. Va. Esto es muy bueno y lo vamos a hacer con nosotros antes también. ¿Estás listo? Estoy así listo. Dale. ¿Hoy permitiste que pasen cosas buenas? No. Ah, perdón. Iba a ser una cría. Sofía abusó mucho del si no. Pero está bien. ¿Cuándo? 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 Yo podría haber hecho y hice. Me despertí. Mirá acá. ¿Qué es algo por lo que hice? Qué bueno. ¿Hoy permitiste que pasen cosas buenas? No. ¿Qué te sirvió hoy? Comer media lunas. ¿Sabés delegar? Nada. ¿Te gusta? No. ¿Se puede aceptar a todo el mundo? Se puede completamente. ¿De qué signo sos? De Scorpio. ¿Te cuesta, te pese equivocarte? Muchísimo. ¿Te incomoda el incertidumbre de tu vida? No, nada. Cero, cero, cero. ¿Un aviso del que es desorgulloso? Hacer cuentas matemáticas en la soledad. ¿Qué tan lejos podés escupir? Muy lejos. ¿Te considerás un explorador? Me considero un explorador del cuerpo ajeno. ¿La pasión vence al miedo? Sí, por supuesto. ¿Estás haciendo lo que te gusta? Estoy haciendo lo que más me gusta. ¿Cuál es tu adicción? Ah, comer comida todo el día. ¿Cómo describirías a tu círculo cercano? Como una manga de psicópatas. ¿Qué frase de tallada en la memoria tenés? Hasta la victoria siempre. ¿Qué edición se han repercutido más en tu vida? Hasta la victoria siempre. Muy bien, muy bien. ¿Pero sabés por qué? Porque la digo el contexto re random yo. Atención, contesta Zuka. Hacé la Zuka. Dale. Zuka, es muy difícil de tener mucha rapidez mental porque además hay cosas que son... No, pero te digo lo lindo del concurso que está empezando. Hay cosas que a vos te gustaría contestar otra cosa. Entonces no tenés tiempo en una lucha en que necesitas tiempo para contestar y te respondo. Sí, ahora soy el loser número uno. Y que da la respuesta y decís qué poronga acaba de decir. Perdón, el vocabulario. No, poronga está bien. Ah, ¿puedo? Sí, obvio, está bien. Una manga de delincuentes tu círculo íntimo estuvo bueno. Sí, una manga de psicópatas. Zuka, ¿estás preparado? Dale. Zuka. Va. ¿Te tenés confianza? Sí. ¿Qué medio de transporte usarías durante toda la vida? Bicicleta. ¿Te gusta el colegio o la facultad? Facultad. ¿Qué te llevarías a la boca ahora? Una medialuna de Dulce Charlotte. ¿Qué le podrías aportar al mundo? Amor. ¿Qué onda tu vida sexual? Normal. ¿Extrañás hacer algún deporte? Sí. ¿Te sacaron algún órgano? No. ¿Desde cuándo recordás? Desde mis seis años. ¿Cuál fue tu primer amor? La radio. ¿Estás viviendo una vida llena de nada? No. ¿Por qué haces lo que haces? Porque lo amo. ¿Qué opinás de Andy? Lo quiero. ¿Qué te gustaría continuar hoy? Cocinar. ¿Cómo es alguien humilde? Generoso. ¿Un adjetivo para Ronnie? Divertido. ¿Qué es la pureza? El que estuvo muy bien. El que estuvo muy bien. Chicos, pero a mí me preguntaron... Yo le trato de meter a unas personas en medio de ver si era bíblica. Chicos, a mí me preguntaron qué es la pérdida del tiempo. Filosofía. O sea, me cagaron la vida. ¿Qué es la pérdida del tiempo? Es una pregunta muy profunda. No llores, Ronnie. No llores. Claudio Simón. Podría haber dicho la profundidad de las almas, pero bueno. Tendría que haber dicho eso en loop. No sigas llorando, Ronnie. Voy a llorar hasta la una menos veinte. Vas a tener una segunda oportunidad. Quiero ver así. Vas a tener una segunda oportunidad cuando la mesa lo dice. Otro día. Cuando estemos de acuerdo vas a tener una segunda oportunidad. ¿Estás preparado, Simonetti? Ya he perdido Ronnie y si pierdo no pasa nada. Dale. Listo. La bala está muy baja. ¿Te angustia de cumplir años? No. ¿Qué considerás una locura extrema? Tirarse un paracallito. ¿Se puede volver hay tiempo atrás? No. ¿La culpa existe? Sí. ¿Te carcome los huesos? No. ¿Qué te carcome los huesos? Que pierda raci. ¿Cuándo fue la última vez que te cortaste el pelo? Hace dos semanas. ¿Cuesta dejarte llevar? No. ¿Fuiste eyaculador precoz? Sí. ¿Qué te detiene? El tiempo. ¿Qué consignas personal? Todo. ¿Qué pensás de Ronnie? Un genio. ¿Cómo funcionan los hermanos? Se pega. ¿Amar lastima? Sí. ¿Qué pensás de Gago? Un genio. ¿Qué? ¡Bueh! Ese ya nos desorientó todo. ¿Por qué? ¿Sabés lo que me mató? Yo estaba... Porque si contestás... Si le preguntás espacio al mismo tiempo... Sí. Ahora, le vas dando ritmo... Sí, ya, 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 ya. Tenía dos tapas. Él estaba más tranquilo que yo. Muy tranquilo. Entonces me terminó ganando él a mí con su tranquilidad. Fue como... Te freno. Estaba muy bien. Y me hizo reír con un genio. Mirá qué nervioso se puso Ronnie que está jugando con el agua. Sí. Tan mal de fuera este juego que se puso a inventar un juego nuevo. Ronnie está en su peor momento. Es tremendo. Estoy en tu peor momento. Este libro te arruinó la vida. La verdad que este libro te arruinó la vida. Los voy a dejar de seguir en Instagram. No. ¿Qué más? ¿También más gente? A ver dónde están. ¿También más gente? ¿Estás? Dale. ¿Hacemos con Delfi? Sí. Y después un tema y después hablamos con los oyentes de Segunda Opinión. Que pueden llamar a 4010... 7267. Ah, sí. No sabía de qué radio estaba hablando. Yo que podría haber ido a buscar un trapo para... El número es 4775668. ¿Sabés qué es lo triste de lo que te pasa, Ronnie? Perdón. Ay, ¿por qué dijiste? Porque yo lo sé, el cómo sigue. ¿Por qué completaste? Está muy mal, pero ¿qué querés llamar el programa de la audita Fernanda? No, es como vos decís... Me está matando. Yo dije un poco y vos me encendiaste. Es que yo te completé la frase. Me voy a sacar una selfie del precipicio y me empujó. Sí, la verdad es que... Para, podría haber ido a buscar un trapo. Nunca me había arrasado un año y medio. Jamás lo dije. Muchas veces lo pensé. ¿Estás loca? 4-7-7-5-6-6-8-8. Ahora voy a llamar. ¿Puedo ayudar a esa señora? Pará. Que quería ir a buscar un trapo para secar, pero es tan divertido el juego que si agarro una hoja y la... Pero lo más triste es que nadie de atrás te vino a ayudar. Vos estabas humillándote con tu DNI, juntando... ¿Qué tengo que hacer con esta piba? No puedo confiar en esta piba. No le dé la espalda. Igual, ¿sabés lo que significa? No le dé la espalda. Yo te sigo siempre. Vaya para un lado, vaya para el otro. Yo te sigo. Pero vos tenés que mejorarme, no empujarme al precipicio. No, yo te... Si estoy siendo 200 kilómetros por una autopista, vos decís te sigo. No, decís flaco, venía para el otro lado. No, vos me contagiaste. 40-10. Vos me contagiaste. 600. No, no. 4-7-7-5-6-6-6-6-8-8. ¿Estamos? Sí. Estoy nerviosa. Eli, ¿estás lista? Sí. Tu vida está por cambiar. Va. ¿Cómo describirías la rutina de tu año? Movida. ¿Te significa algo casarte? Sí. ¿Qué te quita el sueño? La ansiedad. ¿Para qué te estás preparando? Para el futuro. ¿Te tenés confianza? Sí. ¿Qué le podrías aportar al mundo? Energía. ¿Qué es lo que mejor haces en la intimidad? Hablar. ¿Te hiciste caca encima de grande? No. ¿Cuánto fue la última vez que te perdiste? Hace poco. ¿Qué despierta en vos? Euforia. Me da ansiedad también. ¿Te considerás racional? Sí. ¿Cómo definirías a Vicky Cipollitaquis? Rubia. ¿Qué esperás? ¿Qué esperás? ¿Qué esperás para responder? Es muy bueno ver haciendo las preguntas. Mejor haciendo preguntas y vos no podés contestar la ansiedad dos o tres veces. Es que todo me da ansiedad en esta vida y este juego me da ansiedad. No, es obvio. Es muy difícil. Igual es muy difícil la pregunta. ¿Qué esperás? El colectivo. Bueno, que es la pérdida del tiempo. A él le pregunto, ¿qué te detiene el tiempo? El tiempo, eso es muy de fumanchero. ¿Qué te detiene el tiempo? Estás flachándola, boludo. La nocturna. La nocturna me escribe. La vampira. La vampireza. La que está vestida de sadomasoquista a las cuatro de la mañana. Me escribe. Acá donde hay el teléfono de otra radio al aire. Fue Sofía. Uy, no. Yo por eso la mira a Evelyn. Me quedo tranquilo. Vos me mataste. No, yo solo dije cuatro números y tres, los cuatro completaron un número que no era tan agradable. Que en otra época de mi vida, en otra época de mi vida, hubiera llamado yo a la otra radio en vivo, pero no lo voy a hacer. Ahora valoran a Evelyn, ¿no? Ahora valoran lo que sumaba Evelyn, que era saberse el teléfono. Era lo único que hacía, pero se lo sabía impecablemente bien. Está presente siempre, ¿eh? Siempre me acruzan fiestas. Tipo tres y medio, cuatro. Falta un día y dan el teléfono en otra radio, sí, Evelyn. Y sí. Sí, y vos qué haces mirando. La estamos pasando. Ebe, la estamos pasando bárbaro. Bárbaro. Sin bosta. Te juro, hay un grupo re lindo. Sí, ya te mola, chico. ¿Hacemos un grupo de WhatsApp? ¿Hacemos un grupo de WhatsApp? Sí, después sigamos el agua. La pena seguimos, así. Nos juntamos en un año. Es uno de los mejores grupos que tú, ¿eh? Vamos a comer despagar. Nos juntamos en un año, acá mismo. No, Andy, dijiste que sí, es mentira. Para comer. Sí. Sí, para comer no puedo. Clases de gimnasio. Los grupos de WhatsApp es verdad. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 6, 8, 8. Para reivindicarme. A ver, quiero hacer preguntas a alguien más. No hay nadie más. Pará, me gusta mucho el concurso. ¿Qué gusta? Yo el que no sé es el otro número. ¿Querés la revancha? Sí, pero me la hace Iti. Queremos la revancha, sí. Me caga la vida. ¿Te vas a pasar? ¿Te vas a pasar? Y sí. Dale. Mira que la primera pregunta ya es perfecta para vos. Dale. ¿Un fetiche que tengas en la intimidad? Sexo. ¿El mundo es controlado por unos pocos? Sí. ¿Todos merecemos ser felices? No. ¿Sabemos lo que es la soledad? Sí. ¿Dónde la espera se convierte en resignación? En la muerte. ¿Sos bueno mintiendo, Ronnie? No. ¿Chocaste? No. ¿Sos una rata que ahorra? A veces. ¿Qué le dirías a Andy en la intimidad? Te quiero. ¿Vos invitaste de asco alguna vez? Claro, varias. ¿Te dejas querer? Mucho. ¿Quieres tu compañero con más talento? Pablo. Si te pide un dibujo ahora, ¿qué dibujarías? Un muñequito de suyar. ¿Qué le agradeces a tu cuerpo? Eh... ¡Oh! La inseguridad. El muñequito de suyar estuvo muy bien. Sí. Estuvo un chiquito mejor que el otro. Estuvo muy bien. Y lo que pasa es que me doy cuenta de que hay muchas respuestas para sí o no y eso gana mucho tiempo. Sí o no o una sola palabra. Pero cuando veo que hay una de sí o no me... Cuando queda sexo y es difícil darle una frase entera. Sí. Tenemos que mejorar eso. Me gusta como juego, ¿eh? Es bueno, es bueno. Y estos son los Arctic Monkeys. ¿Quieres saber? ¡Atención, amigos!